Nos vamos a trasladar ahora hasta el hospital El Remanzo, que se ha establecido como un punto fico de vacunación para personal médico. Adelante, Gilma, y con la información. Así es, al fin, más buenas noticias para los profesionales en salud, para todos aquellos que no están en el sistema público. Estamos aquí en las afueras del Remanzo, donde les voy a mostrar la cantidad de profesionales en salud de diferentes áreas que han llegado para poder tener esta vacuna. Los requisitos, primero, fotocopia de su carnet de identidad. Segundo, tener su credencial de que son profesionales de salud para poder acceder a este beneficio. Vamos a preguntar aquí, buenos días, ¿de dónde viene usted, doctor? Nosotros trabajamos en un centro geriátrico y estamos vacunando personal. ¿Vacunando personal? Sí. Señora, ¿usted también es del centro geriátrico? Del centro geriátrico, sí. ¿Sí? ¿Ya tiene todos sus requisitos? Todos los requisitos. ¿Se animó a vacunarse? Por supuesto. Salud. Los saludo. ¿Usted también? También, personal de salud. Personal de salud. ¿Usted se viene hasta en su bicicleta hoy día? ¿De dónde viene? De aquí, de la zona norte, del barrio universitario. Soy odontóloga y vine a vacunarme para también trabajar con mayor seguridad, ¿no? Es lo que yo le decía, odontólogo, las personas que trabajan también en diferentes farmacias, en los barrios, pueden acceder a este beneficio, pueden hacerlo. ¿Cómo está usted? ¿Usted es funcionaria de gobierno? Sí, sí. Sí, sí. Programa malaria. A programa malaria. ¿Le toca entonces hoy día? ¿Ya está lista? Sí, estamos listos aquí todos los compañeros. Bueno, mira, aquí están todas las personas de la gobernación que van a recibir. Ellos son del sector de salud público. Todos ellos se han venido temprano, han madrugado, ¿no? Sí, sí, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la entrevista. Llegaron al fin las vacunas. ¿Les toca a ustedes? ¿Ya estaban también preocupados? Muy preocupados, pero ahora estamos contentos porque nos vamos a vacunar hoy día. Bueno, hay mucha fe, mucha esperanza para seguir trabajando. Y mire, le seguimos mostrando por qué da la vuelta en este lugar. Señor, ¿cómo está usted? ¿De dónde viene vacunarse? ¿En qué lugar trabaja? Ah, tenemos una clínica dental. ¿Es odontólogo? Somos odontólogos, sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted, señorita, de dónde viene? Nosotros venimos juntos, de la misma clínica. De la misma clínica. Muy bien. Y por acá vamos a terminar ya con la fila. Señor, ¿de dónde viene usted para tomar la vacuna? De... del centro, por el centro. ¿De un centro en el centro? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, así está, mire usted, el personal con mucha esperanza optando para esto. ¿Qué tiene que traer usted? Le repito nuevamente, una fotocopia de carné. ¿Usted me puede mostrar, por favor, si fuera tan amable para ilustrar a la gente una fotocopia de carné? Yo estoy presentando fotocopia de mi carné de identidad y mi fotocopia del Ministerio del CEDES. Ahí está. Este es el documento que tienen que mostrar que pertenecen al sistema de salud para acceder a esta vacuna. Sea privado, sea público, sea también, como le decía, de cualquier área de la salud, con este credencial que los acredite, que tiene el registro y todos están ya prácticamente digitalizados, pueden acceder a esta vacuna aquí en el remanso.